¡Suscríbete! 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 Ese era que el que iba a resurgir el día de hoy era Río Negro pero empata el equipo Atlético Nacional La pregunta de Pensando en Grandes Señoras y Señores El Verde ha sido campeón de Libertadores en el 89 y 2016 ¿Quiénes han sido esos dos capitanes de Atlético Nacional? Cuando Nacional quedó campeón en el 89, el capitán tenía la camiseta número 8, le decimos el maestro Actualmente dirige uno de los equipos del fútbol colombiano y es la revelación ese equipo, señoras y señores, en el fútbol de mi país actualmente. Y el otro, señoras y señores, actualmente pertenece a Atlético Nacional, es uno de los dos jugadores junto con Bocanegra, que queda en esta nómina nacionalista y fue campeón de la Copa Libertadores y se está recuperando de una lesión. El que quiera más que le pique en caña, como decimos popularmente. Del equipo deportivo independiente Medellín yo diría que tiene un plus por encima de los demás equipos en el fútbol colombiano, y es que tiene al goleador, y un goleador con letras mayúsculas, en 16 partidos ha marcado 17 goles, impresionante. Y lo otro, puede que Ricardo Calles haya sido un poco suelto de lo que ha dicho, en torno a que esta es otra metodología, porque es que la pena llega a coger el equipo, así haya sido asistente técnico de este independiente Medellín anteriormente. Pero le ha funcionado porque en dos partidos el equipo ha anotado siete goles, me parece que el primer tiempo muy mal de Medellín, el juego ante Jaguares, en el segundo apareció de nuevo Cano, y un jugador de divisiones menores, qué bien, qué bueno por Melo Macías, jugador juvenil que marcó diferencia como lateral de independiente Medellín. Este dato para los directivos que seguramente les gusta. Medellín terminó con cerca del 40% de la nómina ante Jaguares, con un equipo juvenil, es decir, jugadores que provenían o provienen de divisiones menores y hacen parte, terminaron con Independiente Medellín. Se acerca el clásico donde Medallo tiene aire en la camiseta por haber ganado. Y del equipo Atlético Nacional, después de ganar, gustar y golear el juego anterior, cuatro goles por cero, pues hay que decir que hoy a esta hora empata, pero sabe que el primer tiempo de Nacional es culpa del señor técnico. La forma como perdió Nacional el primer tiempo y les voy a explicar por qué. Primero porque el técnico tiene la convicción de que hay que jugar desde atrás, con el balón dominado. Señores, Cuadrado no es Rene Higuita. Volvió a sacar Cuadrado, no en largo, sino en corto, entregó mal y le anotan a Nacional. Y el hecho de usted utilizar a Rovira como defensa central, hace que Sebastián Gómez, que habitualmente ha sido volante mixto de Don Rafa Gol, sea retrasado a la posición de Rovira y no haya ataque con Nacional, porque sigo insistiendo, Sebastián Gómez debe ser el volante ofensivo de este Atlético Nacional, así de sencillo. Pero los planteamientos del técnico, que tal parece no conocer los jugadores en el fútbol colombiano, hacen que este Nacional a esta hora empate ante el último del campeonato Río Negro, que hacía cuatro partidos, no marcaba gol y le marca al equipo Atlético Nacional. Señoras y señores, aquí hay alegría. Este es el debate con los temas polémicos del día. Bueno, muy bien, Don Elkin lavó y acaban de expulsar a Brian Rovira. Una falta realmente descalificadora. Señor González, no se moleste. Señor Luciano González, pues, está convaleciente todavía, pero está viendo el partido. Vamos a ver si dentro de ocho días nos puede acompañar. La falta descalificadora de Brian Rovira fue una falta gravísima y esta semana hubo otra falta gravísima del jugador Reyes, que le fracturó el peroné a Brian Fernández, jugador de Patriotas. Son dos faltas descalificadoras, la de Brian y este. La diferencia es que a este lo acaban de expulsar, al otro no lo expulsaron, lo amonestaron. Y va a salir el informe y lo van a sancionar a Reyes. Pero bueno. Vamos a ir al debate, vamos a ir a la polémica, vamos a ir a la candela. El debate lo presentamos a esta hora a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Amabilidad y excelencia. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carton. Es un hotel cinco estrellas. Mister Villar, importadores directos de las mejores marcas del mundo. San Elite, campeones del mundo de la carambola y Pulca Steel. Simonis, el paño de los campeones. Bandas Clemat, velocidad y precisión. Longoni, hechos en Italia, el mejor taco del mundo. Aramid, calidad en bolas de Villar. Info, 444-3311, Medellín. Y estamos con Global Sport, líder en mercadeo deportivo. Activación de marca. Pro, Torocinio, Mega Evento, Derechos de Televisión. La publicidad en vallas electrónicas en todos los partidos de fútbol en Colombia. Así que contáctenos, si usted quiere aparecer con la publicidad electrónica en los partidos de fútbol. Llámenos 444-6529 de Global Sport. Y Secortulzaz. Secortulzaz, Servicio Colombiano de Turismo. Somos líderes en el mercadeo personal. Selecto y capacitado para sus tours familiares y empresariales. Para disfrutar de las mejores experiencias. Días de sol con los paisajes de Guatapé. Hacienda Nápoles, Santa Fe de Antioquia. Secortulz. Reserva ya 586-07-08. Bueno, ahora sí nos vamos al debate, ahora sí nos vamos a la polémica. Vamos a iniciar hablando del partido que anoche, Deportivo Independiente Medellín, líquido, ganó 3 goles a 0 sobre Jaguares. Medellín ganó los últimos dos partidos por goleada. 1-4 a 0 y el de anoche 3 a 0. O sea que ha marcado 7 goles en los dos partidos, pero tampoco recibió gol. Eso es lo bueno, no recibió gol. Y está enderezando el camino. Bueno, no sé si se acordaron de ganar demasiado tarde. Si les va a alcanzar o no les va a alcanzar. Bueno, para eso tenemos a esta hora a don Gustavo Osorio Salazar. Para que nos hable de lo que fue el triunfo brillante del Deportivo Independiente Medellín. A la cabeza de Tricardo Cayo. Buenas noches, don Gustavo. Bienvenido al debate. Hola, Rafa. Y le doy gracias a Dios por todo. Bueno, realmente habría que decir que también tengo esa misma duda. Esa misma inquietud de si le puede alcanzar. Si le va a alcanzar a Independiente Medellín. Porque sí, tiene un partido aplazado. Y tiene tres más por jugar. Los partidos que tiene que jugar. El clásico el próximo miércoles. Partido bien complicado por la situación de los dos equipos. Porque a esta hora Nacional pasa a Fugias, en el municipio de Río Negro, frente al colero de la tabla. Entonces, ese duelo del día miércoles puede ser fratricida entre Atlético Nacional e Independiente Medellín. Porque si hay un empate, los dos pueden quedar afuera. Si hay un empate, los dos pueden quedar afuera. Ahora, si Nacional llega a ganar acá el partido, porque todavía no ha terminado en Río Negro, le serviría el empate frente a Independiente Medellín. A Medellín solo la victoria. Después, Medellín va dentro de siete días a jugar frente a Petrolera. Regresa para recibir a Luila. Y el último partido es ante Deportes Tolima. Así que, a Medellín se le agotan las posibilidades. Y no tiene margen de error. Sobre todo porque sumaron Deportivo Cali. Deportivo Cali, que estaba para el empate clavado frente a Independiente Santa Fe. Al minuto 88, Dineno hizo el gol que le dio la victoria. Y dejó a el señor Gerardo Bedoya, como dirían por allí, en la barriada, cantando Mal Hombre. Porque en el último minuto le ganó el Deportivo Cali Independiente Santa Fe. Y ese triunfo del Cali damnificó a Nacional, a Medellín, a Once Caldas, a los que están persiguiendo ahí. Al mismo Cúcuta. Y Cúcuta hoy, para acabar de completar, perdió frente a Patriotas en Tunja. Así que, Cúcuta está envainado. Once Caldas tiene 25 puntos. Si bien le ganó a la equidad, el equipo de Once Caldas me parece que no está asegurado. Así que, para mí, hay dos puestos. Porque Cali, con 27, se aseguró. América, que hoy sumó apenas un punto, pero llegó a 28, se aseguró. Pasto, que llegó a 29 con su empate en la ciudad de Barranquilla. Frente a Junior, un empate que, a todas luces, es muy bueno. Llegó a 29, Tolima está en 29. Así que, hay equipos ya clasificados como Millonarios, como Tolima, para mí Pasto también, América. Y solamente creo hay dos puestos. Dos puestos para Once Caldas, para Cúcuta, para Atlético Nacional, para Independiente Medellín, para Patriotas y para el mismo Unión Magdalena, que hoy empató en el Estadio Polideportivo del Sur, 1-1 con Envigado. Así que, ahí hay como seis equipos en una madeja por dos puestos, por dos casillas. Mejor dicho, ese clásico, Rafa, va a ser de infarto. Ahora, hablando del partido de anoche, sí, hay que hablar de lo bueno. Tres goles, la valla en cero, sacar el cero en dos partidos, siete goles. El goleador Germán Ezequiel Cano, que hace goles desde la casa, tiene 17. Todo excelente. Pero por momentos yo vi el equipo de Zambrano, vi el equipo de Zambrano en la cancha. Porque yo no me tengo que atener solamente al resultado. Yo tengo que a la gente decirle la verdad. Y en el primer tiempo nosotros estábamos muy enredados. Y es más, si somos sensatos, cuando estaba encima de nosotros un equipo tan pobre como Jaguares, vino el gol de Cano que nos dio un aire, nos dio un auxilio ahí. Porque estábamos complicados con un equipo tan pobre como Jaguares. Así que bienvenido ese gol de Cano. Y ya en el segundo tiempo, mire, yo sin ser un hombre de premoniciones ni profeta, pero cuando vi salir a la cancha, abrazados a Cano con Ricaurte, y haciendo una charla extratiempo, dije, el segundo tiempo va a ser bueno y estos hombres van a dar juego y goles. Y eso se vio en el segundo tiempo. Un Ricaurte más cerca del área, un Ricaurte donde lo necesitamos. Es que el genio, yo insisto en eso, no lo puedes alejar del arco. Porque más difícil para un fenómeno, para un genio, para un 10, que haga las cosas desde el sector de volantes, bien retrasado, a 50 metros. No, ese hombre tiene que estar allá arriba para poner mejor los pases, descargar mejor, filtrar mejor, ganar rebotes, porque no quedar mano a mano con el arquero, que le cometan una falta porque el hombre que sabe con la pelota puede desequilibrar, puede hacer gambetas en el área. Y entonces, ya con Ricaurte más cerca de la portería de Jaguares, allí vinieron los goles del segundo tiempo que nos dieron la tranquilidad. Y Melo Macías que va mejorando en el rendimiento, porque, oiga, se trajo a un jugador, Dayron Mosquera, que se pensaba que iba a arreglar el talón de Aquiles que tuvimos el año pasado, que era el lateral izquierdo, donde Elvis Mosquera no dio pie con bola. Y resulta que Dayron Mosquera no juega, vino tocado. Y cuando yo dije que vino tocado, apareció una voz que dijo, ¡Hala, ese es un gran jugador, no lo descalifiques! Y mire, no pasó nada con el señor Dayron Mosquera, y hubiera preferido yo a Farid Díaz. Pero bueno, para verdad es el tiempo, pero el Melo Macías de hoy se está ganando el puesto y se dio el lujo de convertir un gol, el segundo que creo que fue el que liquidó al equipo de Jaguares. Bueno, don Gustavo, muy bien. Ahí está el análisis de cómo ganó el Deportivo Independiente Medellín, que va ahí, la pregunta del millón, ¿le alcanzará o no le alcanzará? Don Augusto Velosa, el cifrano del comentario, bienvenido al debate. Don Rafa, aquí va, es un placer saludarlo a todos los televidentes, compañeros televidentes. Una cosita antes de hablar de Nacional Medellín. Esta semana el árbitro Norberto Arará renuncia, después de 15 años de profesión de árbitro, a ser árbitro profesional en Colombia. Dicen que no puede seguir perjudicando con sus errores humanos a los equipos que tanto se han sacrificado y se han preparado durante una semana para él embarrarla con los errores. Ojalá muchos árbitros en Colombia, Rafa, sigan el ejemplo de Norberto Arará. Nos quedaríamos sin árbitros. Nos quedaríamos sin árbitros, porque ¿cuál de todos más malos? Pero Rafa, ¿sabe que esta fecha no ha habido tantos errores u horrores arbitrales como las anteriores? No sé si los tipos se tocaron con lo de Norberto Arará. Lo otro, usted comenzó este programa, Rafa, hablando de la lesión, de la fractura de Peroné de Brian Fernández, ocasionada por Andrés Felipe Reyes, del Atlético Nacional. Le toman una radiografía y da fractura de Peroné, ¿no? Pero mañana, ha dicho el médico del conjunto del patriota, le van a hacer otro examen a ver si hay rotura de ligamento del tobillo. Entonces, mañana, le quitan provisionalmente la férula que le pusieron y analizarán... ¡Ay, gol de Río Negro! En el minuto de Dios. Luis del Cado. El arquero con un tiro libre al borde del área. Y ya, cuando vamos en el minuto, ¿qué? 92. En el minuto 92 le hacen un gol a Nacional de tiro libre. ¡Ay, cuadrado! ¡Ay, cuadrado! Otro gol de cuadrado quedó en la foto. En los dos goles. Quedó en el gol cuadrado, se cobra el tiro, el arquero arriba. ¿Dudó si poñeteara o cogerla, Rafa? ¿Dudó si poñeteara o cogerla? Y se le fue. Luis del Cado. El arquero coró y salvó al equipo de Río Negro. Perdió Nacional el partido en el minuto 92. Anoche dije, esta semana dije, a mí ya este técnico... Ahorita voy a hablar de Nacional. Bueno, Ramadrez decía que mañana a Brian le van a hacer examen de ligamento, a ver si también rompió los ligamentos, no solamente el peronés, sino los ligamentos del tobillo. ¿Qué dice el reglamento al respecto? Dice que en caso de daño físico o lesión, se suspenderá de 5 a 8 fechas al jugador que cometió la infracción y una multa de 21 a 30 salarios mínimos legales, vigentes. Además, el club infractor deberá pagar la hospitalización y la atención y los gastos médicos. Antes, usted recuerda, Rafa, que en la de mayor un jugador lesionaba a otro hasta que no se recuperase el lesionado, no podía jugar. Y recordó a Wilenton Ortiz, el hombre de Hierro Reyes, le rompió el muslo 25 centímetros y bueno, y ya tuvo que recuperarse, volver a jugar hasta que recuperó Wilenton Ortiz. De Medellín sigue mejorando indudablemente, ¿no, Rafa? El tema desde que colocaron el volante recuperador Nicolás Palacios es otra cosa, es otra cosa Medellín. Y hay filtro en Medellín. Lo de Tehué espectacular, dos partidos profesionales, una revelación como defensa central y lo de Melo Macías, ¿no? La ratificación de que es un excelente lateral izquierdo. Y Medellín cuenta con un... Es que todo equipo que cuente con un buen arquero y un goleador o un super goleador con Medellín, pues las cosas van un poquito más suaves que en el resto de equipos, ¿no? Lo que pasa es que, Tauro lo decía, le alcanzará, le alcanzará el tema de los puntos a un Medellín cuando hay tantos equipos pegados aspirando con la misma situación, con los puntajes a entrar dentro de los ocho. De Nacional, tenía tres partidos seguidos con la Valle Invicta y hoy le marcaron dos. Terminó. Y ya terminó el partido. Río Negro tenía cuatro partidos seguidos sin marcar gol y hoy marcó dos. Y dos meses sin ganar. Y dos meses sin ganar. Nacional de los últimos once goles, diez habían sido marcados en el segundo tiempo. Bueno, en fin. Realmente, ahora para analizar este compromiso que en una fracción del mismo no lo pudimos observar, mi estimado Rafa Volper, ya estaremos comentando sobre el conjunto verdolaga. Bueno, muy bien, don Augusto Veloz acaba de culminar el partido entre Nacional y Río Negro. Dos a uno termina. Y en el minuto 92 le hace increíblemente al gol a Plético Nacional de tiro libre. Lo cobra el arquero Delgado y le da el triunfo. Bueno, ya vamos a hablar enseguida de esta derrota del equipo Atlético Nacional. Hacemos una pausa y ya regresamos con ustedes. Permiso. Ya vuelve el superdebate por Telia Antioquia, TV en grande. Consejos de educación financiera. Número uno, cuide su dinero. Ahorre nuestra cooperativa Cotrafa, una entidad sólida y reconocida. Cotrafa.com.co. Vigilado superdebate financiera de Colombia. Adscrito a Fogacop. Si compras chance manual, tus sueños se los puede llevar el viento. Apuesta de forma electrónica y solo en puntos autorizados. Lotería de Medellín. Apuesta ilegal por la salud. La venta de chance manual es ilegal. Decreto 4643-2005. Lotería de Medellín. Nuevo yogur de búfala con lanta. Inspirado en el trabajo de nuestros campesinos. Y con toda la calidad de nuestros productos. Tienes que probarlo. Colanta sabe más. Sabe a campo. El campo es progreso y sostenibilidad para Colombia. Por esto, CAEQUINOS se invita a inscribirte en sus programas técnicos laborales en auxiliar de gestión equina, gestión ganadera, gestión pecuaria, gestión agrícola y auxiliar veterinario. Consulta en nuestra página web por nuestros programas de extensión y horarios flexibles. Matrículate ya, CAEQUINOS. Formando con calidad humana, excelencia académica y responsabilidad social y ambiental. Las drogas son un vuelo sin regreso. Si consumes, vas a perder el rumbo. Mejor vuela con el arte, el deporte, la tecnología o con tu familia y vive la vida. Una campaña de la S. Bello Salud y la Alcaldía de Bello. Bello, ciudad de progreso. Si compras chance manual, tus sueños se los puede llevar el viento. Apuesta de forma electrónica y solo en puntos autorizados. Lotería de Medellín. Apuesta ilegal por la salud. La venta de chance manual es ilegal. Decreto 4643 de 2005. Lotería de Medellín. Sigue viendo El Superdebate. Por Teleantioquia. TV en grande. Bueno, pues seguimos en el Superdebate de los temas polémicos del día. La noche anterior, en el triunfo del equipo deportivo independiente Medellín sobre Jaguares 3 a 0, elegimos en la transmisión de radio de 910 AM, en la voz del Río Grande, todo el grupo deportivo, elegimos como la figura del partido a El Melo Macías. Sebastián El Melo Macías, que se marcó tremendo gol, que además puso pase gol, y que viene con un rendimiento superlativo. Viene mejorando día a día, y hay que reconocerle cuando los jugadores hacen las cosas. Por eso, al final del juego, habló así, con Don Elkin, la voz. Es antioqueño como yo, y es la figura de la cancha, grabados, artístico, rafagón, radio y televisión, Sebastián Macías, El Popular Melo. Señor, felicitaciones, primer gol como profesional. Muchas gracias, sí, muy contento, la verdad. Mi primer gol como profesional, y quiero aprovechar el momento para dedicárselo a toda mi familia, y a mi novia, que siempre han estado ahí. Oiga, ¿por qué se atrevió a rematar, hombre? No, una jugada preparada con el profe Ricardo, y gracias a Dios nos salieron las cosas como lo trabajamos. Creo que Medellín mejoró del segundo al primer tiempo, el primero como Regulimbis, ¿qué me pareció? No, la verdad, el partido lo pidió así, primero era sacar un resultado, por ahí hicimos el primer gol y mantuvimos las líneas, pero el segundo tiempo nos soltamos un poco más y se vio el resultado. ¿Va a clasificar el medallo? Con la ayuda de Dios vamos para adelante. ¿Por qué? Porque venimos trabajando mucho, confiando en nosotros, en las capacidades, y tenemos la posibilidad. Le entrego este trofeo, Rafa Gol, grabados artísticos, está bonito, ¿dónde lo va a poner? En el altarcita, en el altarcita que tengo deportiva, y espero que vengan muchos más de eso. El beso de la modelo, 3-2-1, recuerde que estamos en Semana Santa, ¿estamos melos? Sí, sí, sí. ¿Estamos melos? Sí, sí, sí. Don Rafa Golinares en la figura de la cancha. Bueno, felicitaciones a Sebastián Elmino Macías, merecido, ¿no, Gustavo? Claro, porque el hombre realmente se está ganando el puesto, porque le ha dado mano en una posición en la cual siempre hemos tenido problemas desde el año pasado, porque ni Elvis Mosquera, después ni Dairon Mosquera, otro Mosquera, tampoco dio resultado, y ahora este muchacho es el que está dando la mano y ayer se manda un gol. Y no solamente el gol, en partidos anteriores, pases-gol, remates, voladas de arqueros rivales, muy bien Melo, hoy como una auténtica revelación de lateral izquierdo en Colombia. Me parece que uno de los factores importantes que tuvo Medellín dentro de esa ubicación de lateral izquierdo es lo de Melo Macías, cuestionado y criticado, que no marcaba, y creo que esta mini para que ha tenido por lesiones le ha servido para ir conociendo mejor la posición. Sí, realmente por eso le hemos felicitado, le hemos entregado el premio, pero también tenemos, a ver, los hinchas de corazón, al final los hinchas de corazón, ¿qué dicen los hinchas de corazón sobre el triunfo del Deportivo Independiente Medellín? 3 a 0, dos triunfos al hilo, seguiditos, siete goles, sacando la valla en cero, y los hinchas de corazón hablaron al final del juego sobre el triunfo de Medellín, con Don Elkin, la voz. ¡Chocan esos tres! Porque Medallo otra vez ganó, gustó, goleó, tres goles por cero, ganó el decano del fútbol colombiano, al equipo Jaguares, que fueron unos mininos. Vamos a saludar a ese hinchas de corazón, ¿qué le pareció el medallo? Excelente, y el miércoles otros tres. Muy bien, ¿usted qué dice, joven? Nos estamos acostumbrando a ver jugar el buen fútbol por parte de Medellín, excelente partido hoy. ¿Cómo se llama tu hijo? Mi hijo se llama Mauricio Vázquez. Iba a decir Gustavo, ¿cómo le parece? Tremendo, no, muy bien, después de la salida de Zambrano, excelente el equipo, con calle, muy bien. ¿Usted qué dice? No, no, estamos felices, estamos contentos, estamos volviendo a la confianza, eso es lo que queremos del rojo, volver con la familia al estadio. ¿Qué dice el hijo? Muy contentos. Bien. ¿Le gustó el partido? ¿Lo llevaron a procesiones? Sí. ¿Cargó los santos? Sí. Muy bien, ¿usted qué dice? Sí, eso jugó muy bien Medellín, ojalá sigamos así para el clásico, tenemos que ganar también. ¿Usted qué dice, joven? Ganamos 3-0. ¿En serio? ¿Eso es chiva? Oiga, lo felicito, señor, siga viniendo a fútbol, ¿qué va, compañero? Despertamos en procesiones, mera procesión, la procesión, la procesión va por dentro. ¿Le gustó el partido? Sí, bastante, muy interesante el partido. ¿Y usted qué dice? Espectacular. Medellín es lo mejor que pueda ver en este momento. Oiga, yo a usted lo vi ayer en televisión, lo vi en la película Moisés en Semana Santa. Ah, es que... Es el Moisés del Poderoso. Como Medellín es el mejor equipo del mundo, tiene que venir Moisés a verlo. Señor, que Dios lo bendiga, hombre. Lo mismo, que esté muy bien. Me gusta ese sentido del humor. Gracias, muchas gracias. Van saliendo los hinchas de corazón, joven, te felicito, hombre. ¿Qué mal, pues? Venga, ¿cómo vamos, pues? ¿Qué has hecho? No, aquí viendo al Poderoso y animándole, hermano, hay que ir con todos estos tres partidos que nos faltan, si Dios quiere. ¿Cuál gol le gustó más? El primero de Cano, un golazo, un golazo. Muy bien, que Dios lo bendiga, pues. Sigo saludando al hincha de corazón, señor. Mi respeto es para usted. ¿Le gustó el partido? Me pareció muy buen partido. ¿O algo le gustó más? El primero de Cano. El primero. Claro, porque fue el inicio del triunfo. ¿Usted es canoso o se hace rayitos? Yo soy Murillo, yo no soy cano. Ah, oiga, qué bien, te felicito. Oiga, ¿y el niño, qué imagino que el niño disfrutó? Bastante, bastante. Venga, no lo lleve, que el niño quiere hablar, ¿cierto? Que usted quiere hablar. No. ¿Y el partido le gustó? Sí. ¿Y a usted le gustó, papá? Sí, bastante. Señor, ¿cómo me le va? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Ahora ha estado. ¿Le gustó el partido? Sí, me gustó. Por momentos es un poco aburridorcito, pero bien, no. ¿Y la niña? ¿Le gustó el partido? Sí, señor. Oiga, ¿quién es el próximo presidente? Calle, el mejor del mundo. Vamos, para presidente y para campeón. ¿Ricardo Calle? Sí, señor. ¿Quién más? ¿Confías en Ricardo? Total. Todo, todo, todo. Y el asistente. ¿Quién es? Maturana, Lenny Maturana. No, no, Calle Presidente. Calle Presidente, muy bien. Joven, ¿cómo me le va? Yo lo saludo. ¿Le gustó el partido? Un saludo a mis amigos en Miami, que ven a Rafa Gol. Nos ven en Miami. Todos los domingos, todos los domingos. ¿Y cuándo va para Miami? El día 2 del mes entrante. ¿Me va a llevar un regalito que necesito allá? No hay problema. Bueno, listo, yo lo empaco. Voy a... Una belleza de partido. ¿Y usted qué dice? Excelente. Voy a terminar con estos hinchas de corazón. Vean los hallarrojitos, poderosos, son del decano del fútbol colombiano. ¡Aplausos para ustedes, muñecos! Bueno, los hinchas están felices. Claro, el que gana es el que goza, como decía Candanosa. Y el Medellín ganó, los hinchas están felices. Como digo, dos triunfos al hilo con siete goles de la B en cero. Pero ojalá siga así, porque lo que resta está complicado. Y ahora con la derrota de Nacional, el clásico del miércoles en la noche será, mejor dicho, para alquilar balcón. Conclusiones del juego de Medellín, don Gustavo. Ese sí será con papay yuca. ¡Qué clásico! Creo que no habíamos vivido un clásico de esta magnitud. Y bueno, como los hinchas del Medellín están felices, al terminar el programa le voy a entregar este guante a nombre de Mister Villar. Bueno, la conclusión que tengo del partido es que a esta altura hay que ganar o ganar. Y yo sé que el hincha sale feliz porque se ganó. Pero yo sí tengo algunos reparos, que seguramente tendremos más oportunidad de hablar de ellos en el programa de radio, porque hubo cosas que no me gustaron. Hubo cosas que las vi igualitas a las de Zambrano. Un equipo por momentos desangelado, un equipo como sin ganas, como sin ángel en la cancha. Y ya se reaccionó en el segundo tiempo y por eso se pasó por encima de Jaguares. Llega mejor el equipo de Medellín para el clásico. No tengan la menor duda para el próximo día miércoles. Más que onda nacional, ahora pierde hace poco con Río Negro. Es increíble, 2 a 1, perdió ante el último de la tabla. Medellín tiene el gran mérito de tener en sus filas al goleador del campeonato Germán Ezequiel Cano, que promete ser un jugador muy importante en el clásico el próximo día miércoles. Creo que uno de los mejores ingredientes que tiene el clásico es el momento que tiene Medellín, que viene de menos a más. Dos partidos goleando con un buen promedio de goles. Y con un nacional que infortunadamente quedó muy mal parado después de esta derrota frente al equipo de Río Negro. Así que creo que para Medellín el camino se está despejando. Y el segundo goleador o mejor anotador del mundo, que es Germán Ezequiel Cano, después de Lionel Messi, ya lo tiene a 5 a 5 goles. Ya lo tiene a 5 goles de distancia. Le ha recortado Cano a Messi como el segundo mejor anotador del mundo. Bueno, ahí estaban entonces las conclusiones de lo que ha sido la participación de Independiente Medellín. Pero hablemos de Nacional. Porque Nacional acaba de perder un partido clave. Empezó perdiendo, lo empató cuando metieron a Cepelini al campo, pero al final, en el minuto 92, en un tiro libre, le hacen el gol. Y Nacional pierde, pierde la posibilidad. Porque hoy los rivales con los que está peleando ganaron los partidos. Señor Charroba, ¿qué dice el partido? No tenga la menor duda, Rafa, que a esta altura, ahora, se deben estar planteando en Nacional si están haciendo las cosas bien en el nivel técnico. Sí, sí. Perdió frente al último de la tabla Nacional. Y el segundo gol es del arquero, de tiro libre. Y Cuadrado, que es muy buen arquero, se equivocó en el primer gol, cuando regala, ante la salida, mala, mala, del arquero Cuadrado. Nace el gol de Lloreda, ex nacional, que inclusive pide perdón cuando hace el gol. Y el segundo gol de Río Negro es en el minuto 90 más 2. Es increíble. Tiro libre, y quién se equivoca otra vez en el tiro libre, el arquero Cuadrado, Rafa. Es increíble. Otra vez el arquero Cuadrado se equivoca y termina costándole la derrota al equipo de Nacional esta noche, con lluvia, en una cancha difícil, encharcada, pero jugó muy mal Nacional. Muy pocos se salvan en el equipo del Verde esta noche. Seppellini entró, cambió, pero no fue suficiente. Duarte, que tanto lo criticaron, fue el que le dio el pase a Seppellini. Y Seppellini definió bien, pero los cambios se hicieron muy tarde. Y autores, yo no sé qué tiene con Aldo León Ramírez, la verdad, no sé qué tiene con Aldo León Ramírez. No justificó su presencia desde titular, cuando lo sacó en el segundo tiempo. Que lo saca en el segundo tiempo. Ya les digo a qué hora salió Aldo León Ramírez. Es increíble, sale al minuto 65. Es increíble, o sea, jugó demasiado Aldo León Ramírez en la cancha. Saca a Aldo, saca a Vladimir para poner al Indio y para poner a Seppellini. La verdad, Nacional, muy mal. Y quedó muy lejos de los ocho. Si hubieron resultados en horas de esta tarde que favorecían al equipo verde, el equipo verde se hunde, porque al perder con el último de la tabla, pesa ahí mucho y apronta muy mal el clásico del próximo día miércoles, Rafa. Sí, de Nacional, por momentos, sobre todo en el primer tiempo, fue un poco más que el equipo de Río Negro. Pero Río Negro se tomó la ventaja y se tomó la iniciativa y la motivación a partir de que convierte un gol antes de terminar el primer tiempo. Eso fue clave para el equipo de Río Negro, para subir en el rendimiento y la motivación de los jugadores. Además, ellos venían con viento en la camiseta después de eliminar en la Copa Sudamericana al equipo Oriente Petrolero, así fuera por penales, porque se daba como sentado, como un hecho de que sería eliminado de la Copa Sudamericana. Sin embargo, vino con bastante viento en la camiseta y hoy no salió de la última posición, pero este triunfo a ellos sí que lo reconforta. Los que escriban y quieren el guante azul de Mr. Villar, miren, escriban ya para que se lo ganen. Bueno, hay dos cosas de Nacional. Hace un año, o menos de un año, lo eliminó el colero, el campeonato que fue León en Don Rafa. José recordará muy bien, León y lo eliminó Nacional. Y ahora, pues no sé si lo hay a eliminar ya o pero, pero lo deja desestabilizado completamente. El último del campeonato que Río Negro. Y en la ratificación de lo que ha dicho Autori, cuando nos enfrentamos a equipos chicos, no podemos, hermano, no podemos. Se nos cierran 4-4, nos hace un 4-4 y no tenemos las ideas suficientes para romper ese bloque. En cambio, cuando nos enfrentamos a equipos un poco más grandes, que nos ataquen, que nos dejen libertad, espacios atrás, es cuando Nacional juega mucho mejor. En cambio, Rafa, yo sí tengo que decir que me parece que ya resignan a Nacional cualquier opción de estar. Porque después de lo visto hoy, futbolísticamente no tiene argumentos para poder sorprender a los equipos que les falta. Le toca con Envigado, que también ha sido otro de los que lo ha sacado cuando Envigado está completamente eliminado. Viene Santa Fe, otro de los eliminados. Entonces, con ese fútbol que mostró hoy, un equipo lento, con un fútbol sin ideas, nada en lo colectivo, en lo individual, no aparecía en el primer tiempo, los laterales ni fu ni fa. Por ahí de pronto un remate de Liberton Palacio, por ahí se decidió la Ymir Hernández también en otro remate que tapó el arquero Luis Delgado. Entonces, cuando uno ve ese fútbol y el técnico autónomo hace revulsivo, hace dos cambios que me parece a mí, para mi concepto personal, creo que no tenían por qué estar en este partido. El caso de Brian Rovira como central y el caso de Aldo Leao Ramírez como volante, cuando viene en un nivel muy bajo el Samario al frente del equipo Atlético Nacional. ¿Qué tendrá Autori con Aldo Leao? Que lo mantiene ahí. Y sin embargo, lo mantuvo cuando se decidió a sacarlo, ingresó a Cepelini, cuando sacó a Vladimir Hernández, ingresó al Indio Ramírez y el equipo ganó un poquito más en eso, ya en lo colectivo, ya el equipo comenzó a aparecer un poquito más y de ahí nació, de una jugada colectiva, el gol que consigue Pablo Cepelini, el uruguayo, que por fortuna, pues hombre, le dio una esperanza nacional. Lo criticaste Cepelini durante no sé cuánto tiempo, así que... Pero Cepelini... Y a Duarte también lo criticaste. Y a Duarte también lo criticaste. Duarte hizo el gol. Seamos a rendimientos, y usted lo acaba de ver. El pase gol. Seamos a rendimientos. Cepelini fue muy poco, lateralizó demasiado el fútbol de Nacional. Y con lo poco que tuvo fue el mejor sillón. Y el único que pudo medio intentar algo era el Indio Ramírez, si no le llegaba la pelota para ejecutar. Entonces, mire, entran a Duarte. A Duarte. Le dieron gusto a usted, cuello. Pero Duarte le dio el pase de gol, Juan. Con Barcos. Duarte le dio el pase de gol. Es el que le da el pase de gol. No hizo nada. El gol de Cepelini es increíble. Ni por qué le echar ni por izquierda. No, no, no. No, tuvo la suerte de ponerle. Y el centro, y cuando toca la discursiva, saca una pelota de la defensa. Yo no sé qué tiene de ustedes contra Duarte. Es increíble. Se le agarraron con Duarte. Lo único que hizo Duarte en el partido, en el segundo tiempo, fue ese. ¿Qué jugó Barcos hoy? No, no, no. Oiga, pero lo más grave, oiga, lo más grave, el señor Cuello, que siempre fue un contradictor de Autori, hoy, que es la tapa, no lo toca. Es increíble. Señor Autori, señor Autori, señor Autori, señor Autori, hoy entregó el partido y le va a explicar por qué. En esa escogencia de la novia. ¿Cómo pone a un volante de consensual? Que no ha jugado, que no ha jugado, es sagrado central, lo pone de central hoy. Y mire que fue expulsado. Él lo expuso hoy a Rovira, de saguero central, y allí empezó a perder el partido del señor Autori. Porque los partidos, si a usted se le olvida, señor Charrua, se empiezan a perder o ganar desde la escogencia de la novia. Totalmente. ¿A vos te parece que después de pasar con el último de la tabla, voy a venir acá a decir que Autori se tiene que ir ahora? No. No. Faltan pocas horas para el clásico. Es en este momento que hay que tener mesura y esperar. Ah, mesura. Claro. El clásico se tiene que ir a la autoridad de la Copa Libertadores. Pidiendo mesura, pidiendo mesura, la mesura que no tuvo para pedir la cabeza a Autori el día que lo eliminaron de la Copa Libertadores. ¿Vos querés echar a Autori ahora? Para que se arme el Flor de Quilombo para que el miércoles Medellín llegue con la alfombra roja. No, no, no. Señores, se perdió ante el último de la tabla. Pero no es el momento de tomar decisiones drásticas. Después del clásico, ahí es otra historia. Falta muy poco. Muy poco. Oiga, el charruado hoy defendiendo a Duarte. No, no. Oiga, vamos a defender a Duarte que en 40 partidas ha hecho 4 goles. No, no, no. 40 partidas y 4 goles. Hoy le dieron gusto. Hoy le dieron gusto. Ubicaron a Duarte con Marcos. No pasó nada. ¿En qué la cancha? Nada. Lo único que estuvo de suerte que ahí la pelota le rebotó jugaron para Duarte. Jugaron para Duarte. No jugaron para Duarte. Es más, Duarte pasa para ayudar. Duarte saca pelotas como defensa, Rafa. El ataque no tuvo nada nacional. Saca como defensa. No, Duarte ni bien ingresó y son más que no jugaron nada el primer tiempo. Pero se la agarraron con Duarte y se la agarraron conmigo. Es increíble. Es inneficaz. ¿Cómo va a defender, hermano? Estás pidiendo la tabla de la tabla Estás de abogado del diablo en el charrúa. No, 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 no. No. Abogado del diablo. Simplemente mantengo la tesitura. No, no, no. Pero ¿cómo vas a defender hoy a Duarte, hermano, cuando Duarte ha sido incapaz del Atlético Nacional? puedo defender yo a espada y a capa y a espada si perdió ante el último de la tabla? De qué se dejó ver. Pero ¿estás defendiendo a Duarte? No, no, no. Un suplente. Yo estoy siendo coherente. Estoy diciendo que Duarte cuando ingresó mejoró con Cepelini y Aldo Leao Ramírez mamita querida por Dios. Gracias por todo lo que le has hecho al Nacional pero sinceramente si tenés algo decíle al técnico no puedo jugar más. Pero yo no entiendo cuando decís que Autor debería irse después de la eliminación de Copa Libertadores y hoy pierde contra el último y ya se tiene que quedar. Y quiere que lo eche Juan, faltan horas para el Clásico. Juan, faltan horas para el Clásico. En esa época faltaban horas para 15 partidos más. En esa época faltaban 15 partidos. Faltaban 15 partidos en esa época. Era la Copa Libertadores y mantengo. La Copa Libertadores saca técnicos. Eso. Era la Copa Libertadores. Nacional está afuera. A mí no me... A mí no me... A mí no me cabe en la cabeza... A mí no me cabe en la cabeza en la Copa Libertadores tan arrevesada como lo que dice el charrúa. ¿Qué me dice? No, no. Eso que está diciendo el charrúa es libreteado por el señor González. Seguro que sí. Porque esa no es idea ni es comentario concepto del señor... Luciano, te mando un saludo pero el día que me pases un libreto usted sabe muy bien que no sabe ni manejar el celular, Luciano. Así que dejate de jodar. Pero te lo mandó con el gordo arroyave escrito. Te lo mandó escrito con el gordo arroyave. Acaba de terminar la semana santa, señor Osorio. Usted sabe que no hay que levantar falsos testimonios ni mentir. Así que no diga eso porque es así. Luciano... No, es que parece... No, es que parece... No, no. Déjenos ver el celular, Gordo. Pero lo que sí les quiero decir es que, hombre, lo de Nacional hoy, pues, realmente Duarte no cambió la historia del partido porque Nacional perdió. Si se cambia la historia del partido y gana Nacional o al menos se empata, pues estaríamos diciendo algo de Duarte. Pero con Duarte o sin Duarte igual el equipo perdió. Que hubo alguna mejoría sí, pero al final el equipo perdió y eso es lo que a la final cuenta. Pero al menos hay quien defienda a Duarte. Uno, uno, una persona y pidiendo la cabeza de Cuadrado. ¿De dónde se vio? Cuadrado tiene una tajada enorme, monumental en el partido. Se equivocan. Se hizo los dos goles. ¿En los dos goles? Sí, sí. ¿En los dos goles? ¿Y a qué vas a poner al Pollo Cuadrado? Claro, claro. ¿Dónde se pierde por responsabilidad de Cuadrado? Seamos en serio. ¿Jugará el Pollo Vargas el próximo miércoles? ¿Vos querés que juegue el Pollo Vargas? ¿Vos querés que juegue el Pollo Vargas? Claro. ¿Vos querés que chenal técnico que juegue el Pollo Vargas? No sé, que le pongan a Alcatraz García y que juegue como delantero solo a Omar Duarte. Claro. Ahora, lo que le he dicho y lo dije hace algunos días, al señor Autori le falta muñeca, le falta manejo. Y señor Autori, usted no clasifica entre los ocho que no hay ninguna hazaña. Usted se tiene que ir de Atlético Nacional porque ya fracasó con la Copa Libertadores de América y no va a ser capaz usted de clasificar a un equipo a los ocho con semajante nómina. Entonces, usted es muy malo y se tiene que ir. Por eso esperemos a ver qué va a pasar. Pero hoy, usted perdió el partido. Usted perdió el partido hoy por el mal planteamiento y los planteamientos malos que ha venido realizando con Atlético Nacional. O sea, vamos a esperar a ver cómo le va con el Clásico. Pero hasta ahora, lo he dicho a usted le falta muñeca. O sea, uno no puede tener salir a jugar con diez hombres. Por ejemplo, en el partido pasado, Aldo León Ramírez estaba cumpliendo años y el mejor regalo que le dio fue a verlo a jugar. Le da su regalo. Juegue 90 minutos. Muy buen regalo. Hoy fue igual. Ah, igual. Igual. Entonces, cosas como esas. Se equivoca en la lectura de los partidos, en la hermenéutica del partido, en la interpretación del juego. Usted falla en eso. Señor, esperemos a ver qué pena. Aquí, lo único que hay que decirle a los hinchas de Nacional es que si usted fracasa en Copa Libertadores y no es capaz de meter un equipo entre los ocho de Colombia, entonces, ¿a qué aspira Atlético Nacional? Viene la Copa Suramericana. Viene la Copa Suramericana. Y es un desquite para usted, señor Autori, para que pueda enmendar esa eliminada tan prematura de la Copa Libertadores y que la Copa Suramericana pues haya un desquite y por lo menos Nacional llegue si quiera a jugar la final o se gane esa Copa. Ahora, una pregunta, una pregunta, si Nacional queda eliminado de esta fase y no clasifica entre los ocho, ¿sí dejarán a Autori que dirija la Copa Suramericana? Es una gran pregunta. Claro que, claro que aparecerán los cuellos de turno defendiendo a Autori. No, es que lo que yo acabo de escuchar, defendiendo a Cuadrado que no tiene defensa, hoy se hizo los dos goles, los dos goles y el señor dice que tuvo una tapada de lujo. No, esos dos goles lo descalifican. Es el señor Arquero, una gran contratación de Nacional fue figura en los otros partidos. Hacemos esta pausa, hacemos la pausa y ya regresamos con ustedes. Mister Villar, importadores directos de las mejores marcas del mundo, San Elite, campeones del mundo de la carambola y Pulca Steel, Simonis, el paño de los campeones, bandas Clemat, velocidad y precisión, Longoli, hechos en Italia, el mejor taco del mundo, Aramid, calidad en bolas de billar, Info, 444-3311, Medellín. Bueno, ya conoce la nueva forma de ver televisión, llegó Direct TV, prepago con solo, mire, mire, usted recarga desde solo 10 mil pesos, desde solo 10 mil pesos. Más de 160 canales, 45 en HD, con imagen clara y brillante, Direct TV. Eres un verdadero hincha del fútbol, ¿qué estás esperando para adquirir y recargar tu Direct TV, prepago, en Direct TV, y prepago, encontrarás el mejor fútbol nacional, europeo y sudamericano, así como yo, compra ya tu Direct TV. Y ya viene la copa, la copa suramericana, y si usted quiere ver la copa suramericana, vea, solo por Direct TV, solo por Direct TV, desde 49 mil pesos, ya tiene este paquete. ¿Qué espera? Llame en Medellín, 605-2630, 605-2630, Direct TV. Y estamos con el hotel El Cabo de la Vela, claro, porque en el hotel El Cabo de la Vela, mis estimados amigos, es lo mejor servicio que tenemos en la carrera 70 en Medellín, lo hicimos por ustedes, somos la mejor experiencia en el sector de laureles con 34 habitaciones y excelentes servicios ideales para empresas, turismo, grupos familiares, nuestro salón social, apto para eventos especiales, con la mejor tecnología. Y también, a esta hora, les quiero prestar Funcron, soluciones en screen, servicio de corte, estampación, sublimación, vinilo, textil, y mucho más. Sí, si buscas desarrollar tu marca, estampar campañas publicitarias, políticas, llámenos, Funcron 16 años, estampando tus ideas. Síguenos en Instagram como estampados guión bajo Funcron. Ya vuelve el super debate por Teleantioquia TV en grande. Número 2, adquira créditos responsablemente. En Cotrafa encontrará el apoyo que cita. Cotrafa.com.co Vidao Superintendencia Financiera de Colombia adscrita a Fogacop. Cotransmede, servicio de taxis las 24 horas, 265-6565, su móvil seguro, 265-6565, con las mejores garantías de seguridad y confianza, 265-6565. Cotransmede. Si compras chance manual, tus sueños se los puede llevar el viento. Apuesta de forma electrónica y solo en puntos autorizados. Lotería de Medellín, apuesta ilegal por la salud. La venta de chance manual es ilegal. Decreto 4643-2005. Lotería de Medellín Colchones EgoFlex Colchones Ortopédicos Semiortopédicos Clínico Base Camas Muebles Colchones en Algodón Reparación de Colchones y Muebles Visiten nuestra galería Calle 43 Número 6528 Teléfono 260 4021 Celulares 313-666-3999 Y 311-380-2585 Colchones EgoFlex para dormir y descansar bien. Hotel Quimbaya en San Jerónimo a solo una hora de Medellín. Un lugar ideal para el descanso, los eventos y el entretenimiento. Hotel Quimbaya donde lo más importante es usted. Si compras chance manual tus sueños se los puede llevar el viento. Apuesta de forma electrónica y solo en puntos autorizados. Lotería de Medellín Apuesta ilegal por la salud. La venta de chance manual es ilegal. Decreto 4643 de 2005. Lotería de Medellín Sigue viendo el Superdebate por Teleantioquia TV en Grande. Bueno, proseguimos en el Superdebate. Ya tenemos los resultados de la jornada de la próxima fecha. Tabla de posiciones. ¿Cuál es el equipo más taquillero del fútbol en Colombia? ¿Cuál es la plaza más taquillera donde más asiste la gente a fútbol? Todos los datos con el hombre del termómetro. Carlos Alberto Arbeláe. Buenas noches, Arbel. Buenas noches, Rabuagulina. Les presentamos el termómetro. Hablamos de la asistencia a la oficina número 17 del campeonato colombiano. Buena presencia de público en los estadios del país. La principal en Barranquilla donde asistieron 24.366 espectadores. La segunda en Cali en el Pascual Guerrero con 23.600 espectadores y la tercera en la ciudad de Medellín. Estadio Atanasio Girardo donde asistieron 17.071 espectadores. El acumulado está de la siguiente manera. Primero en la ciudad de Medellín donde han asistido hasta el momento 325.715 espectadores. La segunda en Cali 284.359 La tercera en Bogotá 207.945 El equipo con más asistencia es América con 204.925 espectadores. Los resultados de la fecha número 17 Tolima 2 Petrolera 2 Once Caldas 1 La Equidad 0 Medellín 3 Jaguares 0 Santa Fe 1 Cali 2 Patriotas 1 Cúcuta 0 Los otros resultados Envigado 1 Magdalena 1 América 1 Millonarios 1 Junior 0 Pasto 0 Río Negro 2 Nacional 1 y mañana el partido entre Bucaramanga y Atlético Huila. La tabla quedó así primero Millonarios 34 Don August segundo Tolima 29 tercero Junior 29 cuarto Pasto 29 quinto América 28 sexto Cali 27 séptimo Once Caldas 25 octavo Cúcuta 24 noveno para Patriotas con 23 la casilla 10 para Nacional con 22 en el puesto 11 está Medellín con 21 12 para Magdalena con 21 13 Bucaramanga 20 14 Envigado 18 15 Petrolera 18 puesto 16 para Jaguares con 18 puesto 17 La Equidad con 17 en la casilla 18 está Santa Fe con 13 en el penúltimo Huila con 13 y en el último lugar Río Negro Águilas con 11 puntos y la próxima fecha del campeonato colombiano se jugará así La Equidad enfrenta Envigado Pasto de Mida Santa Fe Cali enfrenta Río Negro Águilas Nacional será rival de América el próximo sábado a las 6 de la tarde en el estadio Atanasio Girardó con señal será de televisión para el país Petrolera se mide a Medellín también el próximo sábado a las 8 de la noche con señal de televisión para el país Pasto de Mida a Patriota Jaguares será rival de Bucaramanga Millonario se enfrenta a Junior Huila será rival de Once Caldas y Cúcuta enfrenta al equipo de Portes Tolima pero hay que decir que en la mitad de la semana el día miércoles 24 de abril el clásico que estaba aplazado Nacional enfrenta a Medellín a las 8 y 30 minutos de la noche Esodo Rafa Gol Linares Bueno el local de ese clásico va a ser Atlético Nacional y el visitante va a ser Medellín Bueno llegamos a la pregunta de Pensando en Grande con Rafa Gol la pregunta es ¿Quién eran los capitanes cuando Nacional fue campeón de la Copa Libertadores en el 89 y en el 2016? La respuesta la tiene el doctor Gildardo Pérez de la Lotería de Medellín Doctor Buenas noches ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué tal Rafa Gol? Bueno los capitanes del Atlético Nacional cuando ha sido campeón de la Copa Libertadores son Alexis García y Alexis Enríquez grandes capitanes que ha tenido nuestro equipo nacional Sabe de fútbol y es el gerente de la Lotería de Medellín el doctor Gildardo Pérez 1989 Puros Criollos 2016 ¿Con cuál equipo se queda de los dos que han ganado la Libertadores? No definitivamente con el de 1989 fue un equipo histórico grande no quiere decir que el que ganó la segunda Copa Libertadores no sea muy bueno pero yo estaba un poco más joven y me emocioné mucho más y viví muy intensamente esa Copa de 1989 me quedo con ese equipo de 1989 Usted en esa época estaba de brazos oiga gerente buenas transferencias le da la Lotería de Medellín a la Salud a una serie de temas que nos benefician a los antioqueños ¿Cómo es esto? Así es o sea nosotros cerramos el año 2018 con ventas por 128 mil millones de pesos y transferencias a la Salud por 90 mil millones de pesos la platica de la Lotería es una platica muy bien invertida es una plata que se va directamente a la Salud de Antioquia y de Colombia y otro dato importante el año pasado dejamos 70 mil millones de pesos en premiación en Poder del Público 66 mil en efectivo y 4 mil en vehículos motocicletas tabletas celulares televisores bueno todo lo que traemos en nuestros tradicionales raspallá o sea que la Lotería de Medellín no solamente se consolida como la que más vende sino también como la que más paga y más transfiere a la salud de los colombianos es la pregunta es la pregunta y la respuesta a Pensando en Grande con Rafa Gol Velosa ya le tengo el billete de la Lotería el 69-69 dale Rafa Gol bueno muy bien por favor charrúa dame un número del 1 al 221 198 el número 198 para Carlos Granado del municipio de La Estrella cuatro personas ven en el programa un hombre tres mujeres los 17 goles de Germán Ezequiel Cano el número 17 para Adriana Jiménez en Ibagué siete personas ven en el programa cuatro hombres tres mujeres el 71 Rafa el número 71 corresponde a Jaime Mejía Barrio Buenos Aires cuatro personas ven en el programa dos hombres dos mujeres el 110 el número 110 corresponde para Gilberto Zuluaga en Bogotá nueve personas ven en el programa cinco hombres cuatro mujeres don Lavó en el chat del 1 al 722 500 500 Aurelio Cárdenas gana con nosotros 322 322 aquí lo estoy viendo Felipe Marín otro de los ganadores bueno y despedimos el programa con Vitrinazo pero antes quiero felicitar a Gustavo Osorio que está cumpliendo años hoy a Adriana Toad un aplauso felicitaciones quinceañero está cumpliendo años Osorio Adriana Toad también está cumpliendo felicitaciones un saludo para Adriana para Gustavo para Luis Fernando Tejada de San Javier y para Martín Sánchez para el feliz cumpleaños para don Gustavo Osorio para también para Fernando Chica Junior que también está de cumpleaños y para Carlos Daza hincha de Aguilas Doradas para Carlos y Emilce y a Dilicet Velosa a Carlos Mario Velázquez a Saúl Recerpo a Jaiber Incapi y Rosemary López en Cartagena Don Gustavo usted que está cumpliendo años bueno bueno señor mayor y mazo Gonzalo Mejía Rodrigo Mejía Pedro Ofredio Osorio Juan Londoño también para Pablo Peláez y Sara Villada claro claro por Edaidon y dignidad don Gustavo Mireya Martínez un saludo muy cordial madre de John Hailer Mosquera que Augusto lo puso maquelele y nos entregó la camiseta de Jaguares para don Fabio Humberto Rivera un saludo muy cordial bueno y cierro con Alejandra Acevedo de Frutelicia César Darío Ortiz en Miami para Juan Carlos Martínez en Cunerico para Tomás Márquez y su gente feliz noche para todos Dios les bendiga recuerden las palabras del salmista en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo estuvo Dios me hace vivir confiado Dios les bendiga permiso